he escogido este sitio para hacer la prueba con la instant 360 x 3 un día oscuro como digo para poner la prueba porque dicen que tiene el salsó un poquito más grande voy a comprobarlo ya he visto varios vídeos pero voy a comprobarlo una cosa es la batería la batería es muy importante lo ideal siempre lleva dos baterías y así no flaquea ni la grabadora ni el operador cosa como la sal que no puede faltar es una tabla conectarte con la máquina y en el caso de hacer pruebas como ahora voy a hacer de fotografía normal en 360 grados y fotografía hdr y entonces mejor no está tocando ahí continuamente tanto es así que posiblemente me voy a conectar se ha conectado solo sin darme cuenta y ahora ya abrimos no se puede acceder al archivo de la cámara entiendo y si me dice que está conectada puede darle aquí ya y al darle a su sitio correspondiente cámara se apaga me dice que está grabando lleva dos minutos grabando pero yo no me deja verlo porque ya está ocupado eso pero voy a pararlo y me ha vuelto aquí ya me ha vuelto de aquí y con la aplicación es tan sencillo como darle a darle a parar vamos que esto ya más sencillo no puede ser así que paramos aunque voy a hacer ya da una vueltecita oye y algo que me gustó mucho fue aquello de estar así me gustó a mí eso cuando lo vi la máquina nueva duchándose tú te crees que eso es un modo de tratar una herramienta nueva ponerle a la ducha como si eso fuera un trapo vamos hombre o se tiene que mojar porque tengo que meter tengo que meterla debajo del agua más de una vez así que me va a demostrar hoy si eres acuática si eres acuática no 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 Aunque hagamos un HDR Vamos a arriesgarnos a cogerla Chiquichín Y ahora Nos vamos a desplazar Ahí cayéndole el agua Cayéndole el agua perfectamente También la puedes poner aquí Sí señor, un día estupendo Un día estupendo ¡Que yo no te meto los charcos! Un día estupendo Para hacer fotografía y vídeo Pero como dicen que esta máquina Tiene un sensor Un sensor muy Muy bueno Fíjate si ha lloviado este año Fíjate si ha lloviado este año Escucha Chiquillo Vamos a hacer la prueba bien hecha No sé, al final no sale Al final no sale un documental Y de ahí nos vamos Al mar Mediterráneo Pero cuánto agua está cayendo ya pasamos y aquí acaba la historia bueno, y he querido grabar aquí un poquito, a ver también como se oye esto aunque no hay luz que es de lo que venimos hablando hoy a ver si yo le doy por aquí a un botoncillo un poquito ahí tímidamente vamos a hacer una cosa vamos a arrancar un cote y ahora le damos aquí esto que mire para arriba ya te digo antoñito que esto es un prueba hijo y ahora ya irá subiendo la calidad poco a poco irá subiendo la calidad de las cosas en el monitor de la cámara se ven solo nos vamos para casa todo ha ido bien los dones como yo digo están repartidos adiós gracias